Estamos de regreso, entramos en Francamente, hoy en ausencia de Kenia Velázquez y está con nosotros Oliver Esquivel, un artista plástico. Me aclaraba que es aguascarentense, aunque estudió en Guanajuato. Hidrocálido, ¿verdad? Sí, hidrocálido. Cualquiera de los dos. Está bien. Él estudió en Guanajuato y trabaja aquí, en León. Tienes tu taller aquí, Oliver. Tengo mi taller aquí, ahorita estoy desplazándome un poquito entre San Luis Potosí y León, pero mi base, mi lugar de trabajo es León. Y tiene una exposición próxima en el Museo del Pueblo de Guanajuato. Días de Infancia se llama lo que va a exponer Oliver. Pero bueno, entremos un poco antes de que me platiques de la exposición. ¿Cuáles son tus inquietudes artistas? ¿Cuál es tu línea de trabajo como artista plástico? Lo que será la columna vertebral de mi trabajo es la pintura. He hecho trabajos de espacio, trabajo mucho con el dibujo últimamente. Bueno, desde la carrera, pero últimamente más concentrado estoy muy enfocado en la gráfica. Pero siempre parten todas mis inquietudes de la pintura, desde ahí desarrollo mis proyectos y voy permeándolos a otras disciplinas. Te lo pregunto porque hoy es muy multidisciplinario el ejercicio de la actividad artística. Sí, yo creo que si están las herramientas ahí y podemos usarlas, no hay que limitarse nunca. No hay que encerrar el lenguaje, sino dejar que vaya fluyendo. Y los proyectos van exigiendo determinadas resoluciones técnicas. Incluso ahora ya ni siquiera encerrar los museos, sino que se puede plantear en diversos espacios. Sin embargo, tú escoges un museo, el Museo del Pueblo, para tu próxima exposición. Platínganos ahora sí un poco de ella. ¿Qué vas a exhibir? Son, si mal no recuerdo porque tengo muy mala memoria, son 29 piezas, de las cuales son 13 pinturas y 16 grabados. Días de Infancia es el título que no estoy muy seguro de que sea... ¿Algunas de estas piezas aparecen ya en pantalla? Sí, no estoy seguro que sea el idóneo, el proyecto sigue creciendo, es parte de un proyecto más grande. Posiblemente después cambie el título del proyecto. Viene del libro de Dostoyevsky, no, perdón, de... ¿Cuál es el título? De Gorky, Días de Infancia. Días de Infancia. Sí, que es una infancia muy dramática. En mi caso no, más bien es una infancia de lo cotidiano, de lo común, de lugar, de encuentro que podemos... De Gorky tomas el título, pero la experiencia de infancia es la tuya. Sí, sí, quiero partir desde... Un poco figurativo, ¿verdad? Sí, sí, mi trabajo siempre parte de la figuración. ¿Qué técnicas usas, Oliver? Sobre todo uso el acrílico para la pintura y en gráfica estoy trabajando mucho con una técnica que se llama litografía en seco, que es muy similar al trabajo con la litografía en piedra, pero se hacen láminas de aluminio con procesos de silicón y algunas cosas que varían un poco. Esto es lo que va a encontrar la gente que va a ir al Museo del Pueblo. Aunque varía entre pintura y grabado, la temática se mantiene en el asunto de un recuerdo de infancia. Sí, es parte de un proyecto que he estado trabajando más o menos desde hace dos años y espero que me dé cuerda para un año y medio, dos años más todavía. Tiene como tres líneas. Una es la idea del recuerdo de la infancia, es una autobiográfica que, más que autobiográfica, busca como una múltiple autobiografía, por muy ridículo que suene. O sea, la vida real y las vidas posibles. Sí, sí, un punto de encuentro entre todos, de lo más común, de lo más íntimo, de lo más sencillo, para encontrarnos ahí. Quiero encontrar una obra que funcione desde esta situación íntima y toque los grandes temas que todos nos son comunes. Y no al revés, que luego pasa mucho con muchas tendencias del arte actual, en donde se buscan sus grandes temas. Y la obra se deshumaniza muchísimo. Se habla del conflicto de género o se habla de… Más abstracto, más conceptual. Sí, y queda todo como en una situación casi filosófica, pero la parte emotiva, plástica, se pierde mucho en esta zona. Y yo quiero trabajar al revés, quiero llegar a esos grandes temas, a esos lugares, desde la particularidad, desde la intimidad, desde lo individual, desde el sujeto. Es lo que quisiera sugerir a la gente que vaya a ver tu exposición. ¿Cuándo se inaugura? El 5 de febrero a las 7 de la noche. Este viernes ya. Este jueves. Jueves, correcto, traigo unas fechas aquí. En Guanajuato, en el Museo del Pueblo, pero mucha gente de León. Tú trabajas en León, seguramente estará por ahí presente. Pues he estado subiendo cosas al Face, invitaciones, cosas así, y he tenido una situación muy bonita. Mucha gente de León y de otros lugares se han comunicado conmigo, parece que ver muchas personas. Estoy muy emocionado, aparte de la muestra de un trabajo que tanto tiempo estuvo guardado ahí en el estudio, esta compañía de gente cercana. No es tu primera exposición, ¿verdad? No, no recuerdo bien ahora, pero debe ser como la onceava más o menos, exposición individual. Dentro de tu juventud ya eres veterano en esto. Y el Museo del Pueblo de Guanajuato. Tú estudiaste en Guanajuato, ¿te significa algo estar de nuevo por allá? Sí, yo tengo muy pocas exposiciones en Guanajuato. Esa sería mi tercera individual en Guanajuato, siendo que yo estudié allá. Durante mi época estudiante no sé por qué, nunca se concretó, expuse solamente una vez allá. Y específicamente el Museo del Pueblo, yo fui alumno de quien fuera director de Pichardo durante muchos años. Y tuve mucho acercamiento con el museo, además de con el maestro, que era una gran persona. Y siempre me ha quedado el deseo de presentarme en ese espacio, que se me hace maravilloso, en todo, en su situación geográfica, estar en el centro, sus espacios. El museo creado por José Chávez Morado, como parte de su colección, además. Sí, hay una pieza hermosa, ¿no? En esa como capilla, en donde apareció el mural. Sí, la capilla del Museo del Pueblo. ¿Y durará exhibida cuánto tiempo? No sé la fecha exacta en que la quiten, no la recuerdo ahora, pero es un mes. Un mes. Sí, entonces, alrededor del 5, ¿no? Quien no pueda ir este 5 de febrero tendrá de todas maneras, pues prácticamente todo el mes para estar por allá. Sí, así es. Oye, yo te quiero preguntar aparte, para los artistas jóvenes en Guanajuato, en este momento hay oportunidades. Nuestras instancias culturales se están abriendo. Por ejemplo, aquí tenemos ya un gran museo, el Museo de Arte e Historia, que vemos que trae cosas muy buenas, pero que apenas les ha dado una exposición colectiva a los artistas de Guanajuato. ¿Cómo está esta situación? ¿Cómo la sienten ustedes como creadores? Yo tuve el gusto de estar en esa exposición colectiva. Tú participaste. Fue una de las piezas que estuvo ahí, fue la mía. El espacio me encanta. Siento que han hecho, no sé, siento que arrancaron un poco débiles, que era un gran espacio donde de repente las cosas no funcionaban completamente, pero que se ha hecho un gran esfuerzo y que las cosas van arrancando. No sé, sí, con la velocidad completa, pero creo que sí está avanzando y que se han hecho cosas interesantes. Esta colectiva que se puso el año pasado, te comentaron a ti, fue bien recibida, gustó al público. A mí me encantó el reconocimiento primero como artista leones, siendo yo nacido en, bueno, guanajuatense, porque no eran leoneses, eran guanajuatenses. Por adopción. Sí, entonces me encantó que la gente de la cultura, del arte, del medio en el Estado, me reconociera como artista, pues me hizo una cosa maravillosa, me sentí muy honrado. Yo estuve en la inauguración, había un gentío. Sí, sí, tremendo, había muchísima gente. Creo que hubo grandes obras, creo que como en todos lados siempre hay un aire, túnel, arroz. Pero en general me encantó estar alrededor de la gente que estuve. Había muchos que fueron mis maestros y de repente poder compartir con esos que eran personajes para mí durante mi desarrollo. Fue una situación muy, muy emotiva. Y en general creo que la muestra fue bastante buena. Faltó mucha gente buena. Creo que hay... O sea, da para otra exposición, más grande. A mí me da mucha alegría ver que, aunque siempre, siempre se puede y se debe pedir más siempre a las instituciones, al gobierno, a la iniciativa privada, siempre hay que pedirle, no pedirle, hay que exigirle más siempre. Creo que hay una generación de artistas bien interesante ahorita en Guanajuato, en el Estado. Y específicamente en León también. Hay muchos jóvenes que están trabajando muy bien, muy fuerte, con voces muy claras, con proyectos muy interesantes actualmente. Y gente que ahora ya no vive, ya no trabaja en el Estado, pero que salió o de la Universidad de Guanajuato o de algún otro ámbito del arte. Hay mucha gente también trabajando en todo. Sensibilidad de parte de quienes dirigen estos espacios, el Instituto de Cultura, el Instituto de Cultura de León, de Guanajuato, por supuesto me refiero. Sientes que están cerca de ustedes. ¿Hay diálogo, pues, entre los criadores y los administradores o gestores? Tengo un divorcio tremendo de años con el Instituto de Cultura de León. El de Guanajuato no lo conozco, no podría hablarte de él, porque realmente mis cercanos son pocos. Tú tratas con directores de museos, que dependen de ahí, pero que... Sí, y mi trato siempre ha sido muy bueno, muy amable, se han funcionado las cosas. No me puedo quejar, más o menos he sido favorecido casi siempre. Pero en el caso de León, donde yo además trabajé en el Instituto de Cultura, en la Escarce, en la Escuela Antonio Segoviano, hay un divorcio grande entre ellos y yo. Desde la administración pasada, creo que las cosas... Yo creo que desde antes, pero se dramatizaron mucho en la administración pasada, en el último presidente municipal, y no mejoró nada con el actual. Las cosas van de mal a peor, siento que hay un disinterés tremendo. ¿Poca inversión pública en la cultura? Yo no sé, pero pocos resultados sí. No sé cuánto estén invirtiendo, porque hay muchos proyectos raros que... Uno no sabe bien de qué son, ni para dónde van, ni para qué sirven, ni quién los planteó, ni con qué fundamento, ni... Entonces no sé si estén invirtiendo mucho o poco, pero los resultados son muy pobres. A pesar de eso, los artistas... No a pesar, a lo mejor gracias a eso también. Los artistas funcionan, porque el artista funciona en... Funciona muy bien desde la trinchera. Funciona muy bien en la rebeldía. Y yo creo que hay muchos jóvenes que están trabajando muy bien ahora en León, a pesar de... Digo, ustedes no necesitan el apoyo de las autoridades para crear, pero a veces sí lo necesitan para que su trabajo sea conocido, ¿no? Sí, no, y además, otra cosa, yo mi trabajo, mi comida, me la tengo que ganar yo, independientemente del gobierno. Pero yo pago impuestos, y yo quiero una retribución por los impuestos que pago. Yo, cada vez que me llega mi cheque, hay una parte grande que se va. ¿Hay impuestos? Impuestos bonitos, ¿qué pasa? ¿Vendes tu obra, Oliver? Pues todo lo que pueda. Sí, sí hay un consumo de arte también en la provincia mexicana, en este caso en Guanajuato. Sobre todo para artistas jóvenes. Sí, está creciendo, sí está creciendo. Siempre uno quiere que sea más, ¿no? Y las galerías particulares, ¿cómo sientes el movimiento en León? Hemos aquí entrevistado a varios dueños, gente que le apuesta también por ahí. Ha habido muchas galerías muy interesantes en León, que han tenido una vida muy pequeña. Eso es triste, porque algo está pasando, habría que estudiar bien. Yo sé poco de mercado, yo soy muy malo para vender, soy muy malo para el mercado, a mí me gusta concentrarme en el estudio. Pero la vida de las galerías ha sido muy corta en general y ha habido propuestas muy interesantes. No sé qué pasa, no sé si sea, a lo mejor un proyecto que le faltaba, tenía mucho artístico y muy poco mercantil, o ha habido otros intereses de parte de los dueños de esos espacios. Pero sí, eso es muy bueno, que siempre están surgiendo. Eso habla muy bien del Estado y de la ciudad específicamente. Hay una y otra y otra, y siempre hay una evolución. ¿Ninguna que hayas volado mucho? ¿Alguien que le haya atinado? ¿Tú vendes en la galería? Sí, no estoy contratado en ninguna galería y lo que suelo hacer es dejar obra como concesión. Aquí en León, ¿con quién he vendido? Es con Primo Corona, en Alicón Café, que no es probablemente una galería así, tan establecida, tan formal, porque maneja varios rubros. Él ha trabajado conmigo y hemos trabajado conmigo. Y digo, todo esto también para preguntarte finalmente, Oliver Esquivel, ¿qué le dirías a un joven que le inquieta el arte y que lo vea como una opción de vida y además también profesional? Bueno, hablando ya de... Porque ya los papás se encargan de desalentarlos. ¿Cómo te vas a dedicar a eso? Es siempre como una lucha, ¿no? Desde ahí, desde que vamos a vivir. Hay grandes artistas empresarios o empresarios artistas, no sé, o de los dos tal vez. Yo no soy uno de ellos. Yo lo que recomiendo y lo que he recomendado siempre, a lo mejor a mal, no lo sé, cuando he dado clases, cuando me he acercado con gente más joven que yo, es que se preocupen por el arte. Que el producto tiene que terminar en nada. Si se están haciendo bien las cosas, las cosas tienen que terminar funcionando. El trabajo es muy lento. No para todo el mundo, pero en general. Es una carrera muy lenta, muy exigente, muy sacrificada, pero llena de satisfacciones. Y a mí lo que más me ha funcionado para levantarme todos los días con este ánimo de seguir creando es concentrarme en la producción artística. Lo demás tiene que ir saliendo. Yo tengo que comer diario, entonces tienen que funcionar. Hasta ahora no ha fallado. No, no, voy más o menos bien. Muy bien. Pues estamos listos, vamos a ver tu exposición. Mucha suerte, éxito ahí en Guanajuato. Muchas gracias. Es Días de Infancia a partir de este jueves, 5 de febrero, por un mes en el Museo del Pueblo de Guanajuato. Acérquese usted para conocer el trabajo de Oliver Esquivel. Pasión no falta, lo veo por tus expresiones. Tu obra plástica seguramente lo reflejará también. Muchas gracias. Pues esperemos que así sea y que puedan disfrutar un poco de lo que yo disfrute haciéndole. Bueno, conocerlo y disfrutarlo. Gracias por venir, Oliver. Yo voy a una pausa porque vamos a pasar del arte a la política, que es otro tipo de arte. En unos momentos más estará por aquí Aurelio Martínez para platicar de lo que pasa en León.